No tiendo a soportar cosas que al final me hacen repetir Tu mirar no se ve quien requiere de apnecia al decidir Y mírame solo una vez, de la cintura hasta los pies Y déjame comprender, algo que en ti no puedo ver Y por recuperar mi vida se me va y vuelvo a resistir Tu mirar no se ve quien requiere de apnecia al morir Y piénsalo solo una vez, de la cintura hasta los pies Y déjame comprender, algo que en ti no puedo ver Puedo conservar mis dedos y tocarme desde ti Y la vida que se fue no es vida, si a la vez me hace resistir Y piénsalo solo una vez, de la cintura hasta los pies Y déjame comprender, algo que en ti no puedo ver Siempre quema, nada deja de existir Vuelvo a ver tu cara para no ocurrir Siempre quema, nada deja de existir Vuelvo a ver tu cara para no ocurrir Vuelvo a ver tu cara para no ocurrir Siempre quema, nada deja de existir Siempre quema, nada deja de existir Siempre quema, nada deja de existir Vuelvo a ver tu cara para no ocurrir Siempre quema, nada deja de existir 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 Y la vida que se fue no ocurrir